Soy Bruno Monteferri, trabajo como director de gobernanza marina en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Vengo ya hace más de 15 años trabajando en esta institución y desde el inicio siempre he tenido una pasión, un interés por el mar peruano, por conservar las playas, las olas y tener una relación mucho más sostenible con todos los recursos y ecosistemas del mar peruano. Cuando yo nací en Lima me ha encantado siempre viajar por el Perú. Cuando tenía 16, 17 años comencé a viajar mucho a la sierra, a la selva, al desierto y ahí me di cuenta que quería hacer algo que me permita mejorar lugares que iba visitando. Trabajar especialmente con comunidades, así que en esa búsqueda terminé estudiando Derecho Ambiental. El proyecto Por la Pesca para mí es un caso bien emblemático de una buena colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, gremios pesqueros y también el sector privado y gobierno. Son nuevas organizaciones las que participamos de este proyecto y creo que se han dado muchos casos de colaboración muy orgánica. Por ejemplo, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental nos especializamos en políticas y en temas normativos, pero no manejamos los temas al dedillo, los temas técnicos pesqueros. Entonces, cuando sumamos fuerzas con una institución como Red SSP, que maneja los temas técnicos de pesquerías, o cuando trabajamos con The Nature Conservancy, que maneja temas vinculados a acciones de comanejo, con recursos bentónicos, o Future of Fish, que ve los temas más de mercado, lo que hacemos es potenciar las competencias que tenemos y las que no tenemos, porque justamente estamos cumpliendo los vacíos de los temas que no podemos hacer de manera directa. Creo que es vacío que hay en espacios de aprendizaje. Creo que es importante que las diferentes voces sean escuchadas. A veces los procesos participativos demoran más, pueden ser más costosos, pero lo que se hace de manera participativa está demostrado que tiene más legitimidad. Las personas, especialmente en la comunidad pesquera, cuando no son involucrados en un proceso, por ejemplo, de diseño normativo o armar un proyecto, no se involucran tanto como cuando sí han sido parte desde el inicio. Y así como se nos une un partido de fútbol que todos quieren ir al estadio cuando Perú juega al Mundial, yo creo que la gastronomía hace lo mismo y es un motor importante para que seamos mucho más conscientes de dónde vienen los recursos que hacen nuestra gastronomía tan especial. Y aplicado al mar peruano, eso pasa porque entendamos que hay diferentes recursos y que depende de cómo sean extraídos, va a depender si vamos a tener esos recursos ahora y en el futuro. Y creo que lo primero que todos tenemos que reconocer es que la pesca artesanal peruana se caracteriza por su diversidad. Si uno trata de pensar que es un pescador artesanal es homogéneo, va a chocarse con una pared rápidamente. La pesca cambia en el norte, en el centro, en el sur, las prácticas pesqueras, la escultura alrededor de la pesca. Y creo que es clave reconocer esas diversidades si es que uno quiere mejorar la regulación pesquera o por lo menos plantear incentivos para que estos pescadores comiencen a pescar de una manera más responsable.